Sí lo sabía, sí, Roos. Y creo que imagino lo que has venido a decir. No tiene la menor idea. Me lo decía porque quizás... Que le quiero. ¿Quieres pasar adentro? Ser joven no es motivo para el cara a nadie, Roos. Pero sí podría serlo el hecho de que un hombre maduro intenta aprovecharse de la juventud de una muchacha. Me refiero a un hombre como yo y una muchacha como tú. Tú estás hecha para el ancho mundo, Roos. No para este lugar. Yo en cambio nací para él. Sé que no saldría bien, Roos, no saldría bien. ¿Usted no me quiere? No quererte. No quererte. No por qué. Sí. Sí. Sí.